Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy, a aquellos que nos siguen a través de redes sociales, a los también medios de comunicación que se encuentran aquí el día de hoy. Buenos días a todos. Quiero iniciar mi intervención diciendo una palabra que define completamente este dictamen. Bueno, pues es una lástima, de verdad que es una lástima que se estén llevando a cabo estas acciones en la decimoséptima legislatura. Bien dirían que lo que mal inicia, mal termina, porque bueno, finalmente cuando inició esta legislatura también se trabajaron cosas fast track, como el día de hoy se trabaja esta reforma a la ley orgánica del poder legislativo de manera fast track. Y bueno, decir también que este es un documento muy importante, el que rige la forma de organización, el funcionamiento de todo el poder legislativo, es un poder del Estado. Y que se esperaba que hubiera ese trabajo conjunto en el que realmente estuvieran representadas todas las voces que hay al día de hoy en esta tribuna. Sin embargo, no es así. Bueno, pues bueno, decirles que es lamentable por dos aspectos. Hay vicios de forma, hay vicios de fondo. Iniciaré pues con los vicios de forma. Para empezar se realiza al final de la legislatura. Se le da un lectura el mismo día en que se le dio la entrada. Ese mismo día no se publicó tampoco en Gaceta. Después se procede ya a su dictaminación en comisiones ese mismo día sin haber estado en Gaceta. Y bueno, se procede el análisis estando únicamente tres diputados. De los 25 que habemos en esa legislatura, sólo tres analizaron esta reforma. Al día siguiente se aprueba el dictamen en comisión y sin más miramientos ni mayor análisis con las prisas y el día de hoy pues ya se presenta. Es lamentable también por vicios de fondo. Y lo digo así porque esta ley orgánica se trabajó en ella, desde que se inició la legislatura, un trabajo donde estaba analizado también el trabajo de varios de los diputados que están aquí, que metieron inclusive reformas a la ley orgánica. Donde se hizo un trabajo conjunto con los secretarios técnicos, donde investigaciones legislativas analizó la posibilidad de conjuntar esfuerzos y plasmarlos en un solo documento. ¿Dónde está ese documento? Porque ese documento no se analizó a la par como se analiza el día de hoy esta reforma que sí es a contentillo. Es a contentillo de quienes traen la mayoría en el Congreso del Estado. Pero a ver, no había necesidad de eso, si sus mayorías ya las traen. ¿Por qué no abrir una reforma a poderla trabajar en conjunto? ¿Por qué no poderlo trabajar en comisiones donde estemos todos convocados en su momento, en tiempo y forma para poder analizar? ¿Por qué no, si ya se tenía un documento en consenso, se incluía también en esta reforma? Porque pareciera que aquí es el hígado. Entonces, lo que se aprueba es lo que ya se metió, lo que es en favor de dos grupos en el poder. Y quiero decirles, bueno, como dirían ahí hasta los representantes del PT que lastimeramente no pudieron, no pudo estar aquí, pues sí, pareciera un gato pardismo. Y pues bueno, la disfrazan inclusive de lenguaje inclusivo, pero es totalmente excluyente de otras fuerzas representadas en la legislatura. Primero, porque se reserva la titularidad de la Jugocopo, dos fuerzas mayoritarias, y entre ellas definen el gobierno de tres años y las mesas directivas al mismo tiempo. Es decir, quien sea el que vaya el partido, en su caso los representantes del partido, que vayan a estar en el gobierno del poder legislativo, van a tener tanto la mesa directiva, esa posibilidad, la mesa directiva, y obviamente la administración del gobierno del poder legislativo. Y pues bueno, ¿dónde quedó la representatividad? ¿Dónde quedó ese discurso de apertura, de que todos estamos representados en el Congreso? Y no es así. Elimina la posibilidad a cualquier otra representación inclusive de ser presidentes de la mesa directiva, lo cual pues obviamente es en contra de un correcto ejercicio democrático. Y quiero decirles, bueno, las reformas atentan evidentemente contra un principio de progresividad. La democracia no está en retroceso. No tendríamos por qué estar en retroceso inclusive en nuestra propia reforma, nuestra ley orgánica. Y sí estamos en retroceso, porque se elimina realmente la posibilidad de otra fuerza política de que pudiera ser representante aquí en el gobierno. Y finalmente lo hacen ahorita al terminal de la legislatura, cuando ya fueron electos diputados y se justifican en las comisiones diciendo que no hay derechos adquiridos. No se trata de si hay derechos adquiridos. El principio de progresividad también aplica a un derecho que tienen los ciudadanos de ser representados. Entonces, seamos congruentes entre el decir y el actuar. Entonces, de verdad decirles que pues finalmente estas reformas que se supone que vienen de la izquierda, que reprocharon en algún momento, cuando eran oposición, lucharon por una administración que diera participación a las minorías, hoy pues no lo están haciendo. Cuando ustedes lo eran, y hoy que son gobierno, pues ya no quieren a las minorías, ¿no? Quieren regresar a un gobierno totalitario y absoluto. Pues no mito decirles, pues a los que están ahora en el poder, pues deben de ser cuidadosos con lo que hacen. Entonces, porque cuando ya no estén, se arrepentirán de sus propias acciones. Y a quienes se creen, pues la segunda fuerza, tengan mucho cuidado con los acuerdos que ya realizaron. Dese cuenta que en su número pueden bajar la próxima legislatura. No voy a hacer que queden dejados a un lado o que los aliados se vayan a otro. Entonces, se puedan dar diferentes cuestiones, ¿verdad? Pero bueno, eso lo dejamos realmente a la posteridad. Vamos a ver a futuro qué pasa. Por último, pues decirles a los quintanarroenses que este es el ejemplo de las cosas que se están haciendo. Reformas a fast track, reformas que no sólo vean en lo nacional la sobrerepresentación, también en lo estatal se están dando cosas como esta. En donde finalmente su voto no está representando lo que realmente ustedes eligieron en su momento. Entonces, yo a decirles una reflexión final. Esta es la rueda de la fortuna. Entonces, finalmente, a veces está abajo, a veces está arriba. Y se legisla de manera imparcial. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.